Como parte de la campaña de valores que promueve el Ejército del Perú, la reconocida fondista peruana Inés Melchor Huiza participó en el lanzamiento del pabellón nacional que se realiza en la Plaza Boloñese y el Cuartel General del Ejército en San Borja. También participó en este acto una delegación de alumnos de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán de Carabahillo. El General de Brigada Julio César Castañeda Segarra, Director de Educación y Doctrina del Ejército, presidió la ceremonia de reconocimiento al símbolo patrio que se realiza permanentemente con la presencia de centros educativos de la capital. Posteriormente en el Salón General de División Edgardo Mercado Jarrín, los invitados conocieron de cerca una parte del legado e historia del Ejército del Perú, a cargo de los historiadores de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Me parece muy bonito que todos los días hagan el lanzamiento del pabellón porque es como que el patriotismo de cada una de las personas y más del Ejército que siempre está ahí apoyando a la patria. Bueno, personalmente siempre me ha gustado este tipo de cosas, visitar puerteles, ese tipo de actos como el lanzamiento del pabellón son muy emotivos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí y de tener la oportunidad de estar en el pabellón nacional y también agradecer por la invitación. Es una experiencia nueva, es la primera vez que ingresó al puertel general y qué bonito, es un poco conocer la vida militar también. Yo creo que es muy importante para los civiles ver cómo es la vida diaria del militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!